¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Suscríbete! 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 Todo está a vuestro alcance. Tomadla. Ganando este combate, ganamos todo. Apuntémonos la victoria, pelotón. Perdón por haberse ganado. Solo busco a mi clave. Perdón por haberse ganado. Me están dando. Avanzando. No lo he visto. ¿Qué onda? Tengo un objetivo cerca. Quitadlo seguro, pelotón. Con un contacto. Bien, ven. Vayamos por aquí. Contento con objetivos. Atenida. Calma. Tengo un objetivo cerca. Hemos un agotario. Aquí hay una amenaza. Granada de fragmentación lanzada. Recargando. Contacto con objetivos. Contacto con amenazas. Recargando. Recargando escudos. Contacto. Contacto con suedos. ¡Bien! ! ¡Bien! establishment. Recargando. ¡Bien! 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 ¡Recargamos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Mit! Si no te hubiera ganado, otro podría haberlo hecho. Gracias por ver el video.